tal vez quizás el problema está en eso aquí tengo que estar recarga la página y ya está hay un circulito que es dando vueltas a lo youtube, entonces ahí me veo muy preciosa cara, vale, eso es otra cosa y en el panel de control no estoy en el panel de control estoy, estoy, estupendo vale, muy bien, por lo típico voy a poner el OBS aquí para que pueda ver al mismo tiempo que puede estar pasando y que no y vamos a darle, ah por cierto antes de todo todo, 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 joder antes de todo me gustaría ir a tienda a esto, y mejorar campeón permanente y esto era mejorar aquí, y ya está boom, pues ya lo tengo desbloquear, y fuera me falta nada, me falta un fragmento de llave y poco más podría comprármelo la verdad, porque los puntos PY que tengo es una cosa, mira, ¿sabes lo que te digo? vamos a hacer una cosa vamos a empezar el directo con cajas con cajitas, como son 196 y para esto son 195, ¿no? 95, pues me quedará un RP que queda muy guay, te quedas a un RP que podía comprarme esto, ahora que pienso y me llegó con cero vale, ¿no? ya te voy a quedarme a cero digo yo bueno, vamos a abrir la caja eh, porque es azul ah, puedo abrir cualquiera de las dos ah, pito, pito, coroito ¿dónde vas? es tan bonito este mismo bolivea, ya lo tengo, tío ah, qué putada impropiedad bueno ¿qué es esto? por el mente automático activado para evitar tiempos de cola excesivos y garantizar partidas justas quizás eso asigne una posición diferente de seleccionar a ti o a tu otro jugador no vuelve a mostrarles ese consejo no me apetece la verdad no sé qué putada, tío me ha dedicado bolivear que no me gusta para nada bueno, es que no me gusta es que ya lo tengo y puedo desencantarlo es verdad lo desencanto y obtengo más o menos más o menos lo que he obtenido antes y este ya lo tengo, es verdad puede desencantar también vale, a tomar por culo y así voy desbloqueando personajes que yo quiera especificos es decir si hago tres campeones me toco un aeratorio para desbloquear y con no porque me puede tocar a Atrox y no me y bueno pues eso no no me sale ahora mismo el nombre ah, no me sale el nombre y que no me toque a Atrox cojones no quiero a Atrox sala, vale vamos a jugar mientras y algo pero bueno esto aquí esto ya pues vale ya está esta noche directo de de Eric que el toca hoy que hace hoy no me acuerdo hace algo verdad hace cosas cosas de Eric hace y eso pues nada no se ha podido que que personajes me faltan perfil no colección me faltan estos a ver estos campeones en propiedad no en propiedad me faltan todos estos son un ratete unos cuantos la verdad ah, de repente no hay nadie en casa no hay nadie 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 o sea he estado desde las 4 hasta las 3 no había nadie ah, de repente todo el mundo tiene que entrar todo el mundo tiene que picar cuenta la leyenda de que si le das a jugar Rankeds te encuentro en la partida pero eso no se sabe dos conectados ¿cuántos amigos tengo y la mayoría mira este es de Eric las sus dos smurf ¿cuántos amigos tengo? madre mía pues ok hostia joder que susto ¿dónde me ha tocado mi gas? jungla ¿apollo? mierda yo quería jungla bueno pues nada vamos a ir a pollo vamos con leona ay, que asco bueno, nada nada, nada no pasa 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 nada vale toma por culo ya está yo me voy a cambiar esto por ¿cuál me ponía? extenuar, ¿no? fuera ay, quería hacer quería hacerme full full dice un omit tío pero aquí ya lo dice el dog este dice superior hijoputa se has elegido superior no tiene me dice no tiene no tengo AP AP top pues te jodes no sé te ha tocado top te jodes con ese rol punto no empecemos no empecemos es el gran plan de nuestro equipo no empecemos porque no me toques los cojones ¿qué tenemos por ahí? es que no quiero vas a picar tú va a picar ella vale, entonces Darius no lo quiero vamos a arriesgarnos ¿por qué no? vamos a arriesgarnos vamos a no picar el nuevo campeón vamos a picar nosotros primero a lo mejor se lo pilla a lo mejor pues pica ella el nuevo campeón la putada está en que yo no tengo el campeón en concreto así que poco puedo hacer y pillarme el ahora por los rankings para que para que vayan bien no sé cómo funcionan sus habilidades eso es un poco bueno podría intentarlo pero tampoco te flipes ¿me explico? una fiora tío esa es la que tiene que haber venado me da igual es que todos los campeones así medio asquerosos son muy así la otra jungla la otra para central y el apoyo apoyo y eso oh ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? hombre pues ahora que con Leona no estaría mal pero con con nuestro amigo y vecino el Nautilus puede hacer algo más que un Nautilus lanza mi ulti le pillo a quien sea con Leona tengo que hacerlo bastante ah toma porque vamos con Leona es la única campeona que se bastante bien y demás me dice que que el Leona está bien digo yo voy a llevar lo que me da la gana esa manía de tú tienes que llevar esto y lo otro y no sé qué no sé cuántos me da igual o sea me da igual pero bueno que raro me siento no hay nadie aquí que me siento muy raro hablando solo que mierda puedo contaros la verdad oh voy a enterar mi cuarto quizás voy a quitar lo que viene esa captura de imagen de momento dispositivo de captura de vídeo voy a quitar de momento porque obviamente es vida fitada y no tengo nada para poner podéis saber algo ahí ahí puesto asqueroso y que quede mal o me pongo yo de mientras pero bueno no digo que molestan pero si estoy desde las cuatro si molestan ni nada pues no me gusta que ahora mismo de repente que estoy haciendo algo me toquen un poquito lo que no suena lo sé la ley de Murphy es la familia de todo que tú quieras sí pero no también da la fantástica pantalla de carga ese fondo bien bonito hace tiempo no sé cuándo fue en unos mundiales Machine Dragon hizo una música un un teme una canción para el LOL y digamos en el ¿cómo se llaman los vídeos estos? que es la canción pero ¿vídeoclip? ¿se me llaman videoclip? no sé no entiendo por qué tienen que tener en la música un vídeo en concreto pero bueno pues eso sacaron lo que viene de ser una especie de de videoclip mostrando lo que viene de ser el login del juego con las animaciones correspondientes de cada campeón o una cosa así o más o menos una cosa así ¿no? y claro eso fue un poco moraría pero no 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 puede ser porque eso uff eso no sé cómo funcionaría pero digamos que no no sería no sería no estaría bien por así decirlo no estaría ¿cómo decirlo? como que habría mucha carga en el servidor una cosa así estaría guay que las animaciones estuvieran presentes en la carga esta idea de puta madre pero claro la cosa está está ahí ¿qué tal? cómic zone buenas tardes buenos días joder el cursor siempre se me va de la pantalla como tengo en pantalla esta en pantalla modo ventana sin bordes porque viene mejor porque hago así y lo que viene de ser acción no pasa pero luego yo vuelvo tranquilamente porque si fuera lo que viene a ser modo pantalla completa así me minimizaría y perdería unos cuantos segundos así que eso vamos con esta nueva campeona llamada Leona y luego su compañera esta que no sé quién es no me salen los nombres aún Shaya bueno los guardan en un minuto tío ¿de cuándo duran un minuto? no sé no me acuerdo yo no me sale a mí que duran tan poco ok Hecarim jungla a ver qué tal va Hecarim porque Hecarim lo tengo por ahí lo llevaba a jugar o sea lo jugaba antes pero claro tengo que tener digamos distintos campeones de cada línea que quiero jugar por si acaso de repente me quitan un bueno esta de todo aquí no sé si soy el único del streaming pues eres el único del streaming este streaming es para ti solo para ti eres el único que me está viendo fíjate lo solo que estoy pero digo si hago tiempo para que haga la cena bueno para que se haga tarde para la cena y como voy a jugar igualmente a unas ranques de Overwatch digo para tenerlo para estar aquí de tranquis tampoco tengo unas grandes visitas oh dios que puto asco me da Kailin con la mierda de los oh de las trampitas oh dios como te encanta hostia nuevo campeón es que hostia es que me llaman la verdad en tanto support como ADC me llaman pero el problema está en que no sé llevar o sea el support a lo mejor puedo llevarlo porque más o menos es un poco un rol que lo llevo bastante bien que los demás sacan el trabajo y yo no como vamos a subir los dos de nivel mejor ahora venga quita ahí quita hombre quita quito torito bravo pues eso y ADC perfecto y ADC como que no porque farmear lo que viene es farmear es imposible para mi quieto estoy viendo ala eso es una habilidad yo pensaba que era la ulti era el coger todas las plumas porque con la ulti lanza un montón de plumas ala venga en top ah en mid como en la ulti lanza un montón de plumas y luego de repente la recoge y digo pues será una la segunda activa de la ulti a ver ha puesto ahí un ward voy a poner yo también un ward donde estás tú porque sinceramente como se hace lo de la elista y no se que joder me ha hecho con el equipo como está reventando pues me gustaría entrar a matar lo que pasa es que me gustaría ser nivel 3 porque no lo soy lo soy y vamos para allá oh que lástima bueno no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada le hemos gastado curas no no tienen curas hostia ah le hemos gastado curas a ella no pasa nada como hemos gastado curas a ella bien porque me tomo una galleta mi 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 de esto mi oh 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 cuidado 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 sal de ahí sal de ahí sal de ahí que he visto polvo estelar del jungla no 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 que he visto polvo estelar he visto polvo estelar que he visto ahí un poquito de de la planta esta de la plantita esta la he visto y no me acaba de convencer hostia eso es un huevo en el chat que pasa estoy concentrado en la partida y de repente de repente no me toquéis a la de carry no me toquéis a la de carry estoy concentrado en la partida y de repente entráis todo twitch joder por cierto para mi todo twitch es 5 personas o 10 a ver a ver los he ido a guardar por ahí es que me da un poco de miedo bueno ahora mismo no porque el design ya se tiene que haber ido pero bueno ahora os leo no os preocupéis alguien me ha dicho guapo por ahí encima por el chat ahora te leo que haces que haces bueno pues nada tengo que hacer esto y oh por el pelo en la gamba yo me piro señores yo me largo no quiero saber nada a ver que pasa aquí ahora jorge que tal guapo muchas gracias matalos reviéntalos me encantaría dándole a la g a la vida que quieres pinguear no leo a la d pues no lo sé si estáis confusos vosotros vamos mal si vosotros os confundís y no sabéis que letra hay que pulsar vamos muy mal voy a cogerme otra poción vámonos otra más no gratis entre comillas a ver si es a la d no a la d hijo puta ahora entiendo a la d ahora me he pillado la d hubiera caído si no hubiera visto lo que viene a ser la tecla si entonces sería la g no he pulsado la g y la q y me ha de esto me voy que el id y el persona del mañana ah vale bueno pues nada nos vemos no he pulsado la g he pulsado la de esto y la q y no me ha servido no sé no me ha funcionado ay dios la q no hombre la w es que estoy acostumbrado con con nuestro amigo warwick pero estoy llevando mucho bastante porque joder la jungla revienta y encima en línea también es un poco complicado porque es unipersonal es decir atacas a una persona y la revientas pero en teamfights es un poco meh dice que en plan erredista digo pues muy bien y que vale a ver no lo sé no lo sé es con el alt a ver me estoy liando dale al hud y click donde se ha olvidado el hud hey seguro seguro que quieres reventarle a el reventar lo que vienes a la otra pero bueno vale hemos resistido hemos aguantado bien 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 hemos aguantado un poquito ahí ya tan jodido porque has pillado la trampa y tan comido pero bueno si me encantaría me encantaría pero yo que quieres que te diga yo no lo veo está muy cerca ahora si que lo veo bien perfecto ahora si que lo veo porque están bastante ah que leí que lástima que lástima que lástima que lástima que como era u2 o sea u también o sea lo que viene a ser u y 2 es u2 y tú también bien todos somos todos somos buenos jugando todos somos coreanos voy a tomarme una galletita porque eso vale oh mierda el ciego no 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 queremos cupones entonces es al alt y darle al hud hijos de puta que no y luego con la g y darle al hud Ah, vale, ahora sí Un poco complicado, ¿no? No sé No lo veo muy así yo, ¿eh? Creo que lo voy a utilizar poco Os dejo que ahora que si estoy ocupado No estoy en el coli, nada Chao, mátales ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto! ¡Ahí te he visto! Pero corre, por Dios Que te matan ¡Oh, Heckerin viene! Pero Heckerin, vete, vete, vete ¡Oh, oh, 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 oh! Vale, se ha ido, no pasa nada, no pasa nada Voy a defender torre Venga, nos vemos Elisa, ¿qué tal? Ya vienen buenos días A ver qué tal con la G Es lo que digo, es un poco Lo veo un poco raro, porque tengo que darle la G Y luego tengo que darle a la habilidad Es como si quisieras lanzar la habilidad Pero pulsando el botón en vez de las De, de, de... ¡Oh! No lo matamos, ¿verdad? No lo matamos Me cago a la puta ¡Sálte de ahí! ¡Sálte de ahí! ¡Sálte de ahí! ¡Que no lo matamos! ¡Sálte de ahí! ¡Que no lo matamos! Bueno, yo hago esto y me piro Bien ¡Corre! Que está la otra, tío Es que está la otra, Zed Que está la otra, que te revienta Zed, no le des al AD Carry Enemigo Kills Por Dios Zed, corre Utiliza la técnica de las sombras Por favor Zed, Zed, Zed Ahí te he visto, ahí te he visto Voy por aquí, Zed Voy por aquí Ven conmigo A ver un momento Vamos a relajarnos un poco ¡Oh! Atrás, atrás, atrás Viene muy confiado El ciego viene muy confiado Si viene muy confiado es que hay gente ¡Oh! No llego desde aquí ¡Mierda! ¡No llego, no llego, campeona mía! ¡No llego, no llego! Le revientas igualmente, por cierto ¡Oh! ¡Oh, qué pena! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Qué te crees? ¿Que por estar ciego te libres de las hostias? Pues no, campeón Eh... ¿Y suelo del ALT? Pues eso ¿Su R? ¿Su R, tío? Bueno, supongo que es decir suerte Pero vale, sí Muchas gracias ¿La puso y veo aún para las torres? Ah, pues sí Y me la he gastado Ahora que hoy viene Alistar Todo muy bien Todo muy correcto Alistar no hace mucho, de verdad ADC mío ¿Qué te parece si vamos a bot? ¿Eh? Preciosa mía Parraja... Parra... Parraja... Parrajaca... Par... Pajara mía Vamos a bot No quiero hacerme dragón Quiero defender bot ¿Vale? Quiero que esto No esté Eh... A ver No llego ¡Oh, qué pena! Me la has movido, hijo de puta Ha sido culpa tuya Y el otro me la ha movido ¡Oh, qué malas ultis, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! A correr, si eso Bien Bien, bien, bien Me he puesto en medio Pero voy a morir yo ¡Ah! He muerto Es lo que hay, tío Si hago así Parece como si estuviera hablando aquí Y parece como si los castrios fueran la puta polla Pero en realidad tengo esto Puede engañar Puede hacer publicidad engañosa Si Corsair quiere Hago publicidad engañosa Y digo ¡Oh, qué bien se escucha! Y bueno Se escucha de puta madre, por cierto Eh... Compradme esto Y me quiero unas botas, tío ¿Qué? ¿Es una cuadra? ¡Ve arriba! ¡Corre! ¡Hace a la venta! Yo comprando ahí en el Zarya El tío haciéndose una cuadra La madre que lo parió Hay una cosa bastante interesante Y que De las partidas que he hecho en Rankers Que en total son unas 13 Esta es la 13 No he visto Excepto en una No he visto Ni un solo Una sola persona Que raje Es decir Eh... O sea, hay gente que rajea bastante Pero el único que he visto Fue el... Ah, no te hacen daño ya Si no te hacen daño Y me las como Estupendo El único que vi Que rajeaba bastante Fue un ZAC En una partida clasificatoria Y ya está En el resto No, nada Nada Oh, mierda Eso sí que hace daño Vale, me gustaría poner un... Ay, coño, si tengo A ver si hay Miezel ¿Qué haces? ¿Qué haces? Campeón Champion A ver, vamos a cambiar esto aquí Me gusta tenerlo en el 3 Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto está mal Esto... Esto aquí no va Esto aquí no va ¡Ah, por él! Hombre, le podías haber reventado bastante La verdad No te lo voy a negar, eh La otra estaba muy lejos Y sí Lo único que podíamos hacer Es reventarle No hubiera gastado todas mis habilidades No me jodas Estoy subiéndome la Q Porque soy imbécil Y pienso en Warwick Vale Esa es la cosa A ver qué hacemos Pues eso ¡Uy! Qué pena Me vas a dar Pero no te preocupes ¡Hala! Y ese doble Y esa habilidad A ver Ok Mejor no Mejor no entrar en ese arbusto En tope está un poco jodido el asunto Que bien farmeando a la tiga esta, por cierto Porque puede lanzar esas Y luego que te las devuelven Está muy bien Voy a cómerme estas dos Ya que pienso Así no las tenemos Y como no te hacen daño como antes Mejor Oye A lo que se gana Oh, 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 oh ¿Cómo va mi AD Carry? Vale, va bien Y lleva una muerte Un asesinato, quiero decir El ato lleva dos muertes No tengo más Es que lo veo Es que lo... Vale, está yendo para ahí ¿Por qué está yendo para ahí? Uf, me da un poco de miedo La verdad Aleja su ADC Fuera O sea, no está Su ADC Eh, ojo Yo vengo así Cuidado Ahí tienes enemigos Su support no está Míralo, ahí está Oh, Z Z, Z Oh, qué pena, tío Se escapa más o menos Bien, lo ha hecho bien Este también lo estaba viendo Entonces hemos quedado aquí todos los dos Porque estamos viendo el espectáculo de arriba Y no teníamos que haber visto el espectáculo de arriba 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 Teníamos que haber entrado Bueno, entrado más o menos Intentado pusear Intentado hacer algo Joder un poco la línea Algo así más o menos Teníamos que haber hecho Oye, ¿dónde está el ciego? Ah, míralo Está ahí Cuidado, aquí viene Cuidado, aquí viene Vamos, déjale Déjale entrar Déjale entrar Déjale entrar ¿No? Ha puesto una cosa así Uf, Gunplan está jodidísimo, tío Que juego un poco así a defensiva más o menos Que sería lo mejor Para todos Así no vas fedeando de más Vamos a poner otro ward por aquí Porque me sobran Los wards Y me he subido otra vez la Q Porque soy imbécil Ahí te he visto ¡Eh! Bien, bien, bien Ahí te he visto, ahí te he visto El ciego no lo puede llegar No, no, no llego Bueno, Hecarim sí que va Bien, bien Ahí te he visto, ahí te he visto Nos hemos compenetrado Y he dicho ¡Eh! Está sola ¡A saco! ¿Y qué ha pasado? Acá ha muerto Zed, keep pushing LOL He's dead ¿Quién está diciendo ahora? A ver, podemos seguir un poco aquí Me gustaría pushearlo Porque es el camino más recto Pero bueno, en las circunstancias Nos han llevado todos a bot Que me da un poco de miedo Porque no tenemos visión de nada Y aquí pueden venir tutías Imagínate Vamos a matar esto de aquí No se han visto No se ha visto He dicho Yo he metido para atrás No quiero saber nada No quiero golpearlo Pero vale ¡Ay! Por el poder de salchicha casi le doy ¡No! A correr 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 Corre, corre, corre Mira, mira Me ha gustado este equipo, tío Empeza a correr Y ya está No, no mira atrás No ha intentado Uy, quizás tal vez No, no Ativa para atrás y fuera Y el otro equipo Está tiendo demasiado para adelante Ya desde arriba Tendrían que habernos dejado No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vale, están con Zed Con Zed Que podría intentar ¿Qué voy a intentar? Oh, se ha morido Vamos a intentar defender mid Porque van a intentar Pero si acabáis de ir a hablar Todos, planeáis jugarlo No Si veis mis hermanos de saque De resia nivel 7 Lo sabrás Es que no me da tanto miedo Comer el primero Lo que vosotros lo digáis Tengo que comprar el primero Pero porque Por un handband bundle Y ahí se queda No pienso tocarlo Ni descargado Ni mierdas Ahí se queda Si algún día Planeo en mi vida Jugar todos los juegos Que tengo en Steam Es ese el único Que no juegue Es como el Aatrox Oh Oh, te he atrapado No Está mal la ulti Ah Quería pillarlo bajo torre ¿Yo qué quieres que te diga? No sé Llámanme en visionario Vale Pero quería hacer Una play de la hostia Dice Mato aquí Pero al mismo tiempo Estunea del otro lado Ahí Puto amo No ha sido así Así que Ajo y agua Me gusta este objeto Me lo voy a hacer Aunque este estaría bien Hacérselo Yo me lo haré Si hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo Hay tiempo No me pongáis nervioso ¿Y a cuánto sale A Outlast 2? Por eso pregunto Hasta que nadie Me obligue a jugar Al de este Porque prácticamente Rasi a nivel Entre comillas Me obligaron ¿No? Porque dije En un O sea Lo dije en un vídeo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lo dije en un vídeo ¿No? Y una Y un amigo De confianza Pues me he regalado Dicho juego Para hacer la gracieta La verdad Lo que pasa es que Él se ha gastado 60 euros Yo no Y claro Entre comillas Más o menos Se tendría que jugar ¿Y cuando ha jugado? ¿Qué haces? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que 5 trampas? ¿Pero qué es esto? ¿Tío? ¿Qué son 5? ¡No! Vamos mal Vamos muy mal Aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia Belkopf también mola de jugar Tío Hay campeones Que No es que no se llevan Porque no se que Pero es que mueren de jugar Tío ¡Oh! Vale, vale, vale Uf ¿Sabes el problema De esta ulti? Es de que La lanza O sea Lanza la ulti Pero es que El que tiene la ulti marcada No se queda quieto Para que los demás Se nos pongamos en el trayectoria Entonces cuando se mueve Y cuando se mueve Pues suele morir ¿Vale? Es la putada Estamos jodidísimos aquí Nuestra vez Tendría que haberse ido a base Ya La verdad Uf Que mal ¿Dónde vas? Hecarim He's intentado hacer algo Y no sé por qué Vamos a notar Iros de base Iros de base Iros de base Uf Iros a base Iros a base Intento yo que sé Hacer algo Izquierda a derecha Izquierda a derecha Cuidado 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 Oh He fallado Lo siento Ahí está Me llevaba asistencia Al menos No que sé Algo es algo Dijo un galvo Cuando encontré un peón en la sopa Ea Buena Buena Buen hit Muy bien Pasa que Tenemos aquí Pequeño problema Del valle De este Tenemos que pasar por aquí A no ser que alguien Que se come la trampa Y se Cebe el golpe De Kailin ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Te he visto muy engolielado Vale La ha matado Oh Oh, te atrapé Y te mato yo Y me vuelvo a subir la Q Tío Joder, que manía Tengo que subirme la W Perfecto Perfecto Ahí Zed la ha entrado muy bien Ahí Zed la ha entrado muy bien Y ha hecho mucho daño Entramos otra vez Yo no tengo ningún problema Ven aquí, ven aquí Ven aquí, guapa Ven aquí, guapa Yo con este Oh Y lo mato Mientras los otros matan a otra Muy bien Si es que yo soy un killer Tío, yo soy un asesino Leona soy un asesina Con la salchicha ahí Soy un asesina, tío Que madre mía Bueno, su ADC está por ahí dando vueltas Y eso, eh Habrá que irse un poco Yo que sé Que os parece Como idea Que os parece Me iba a poner medio, eh Que lo sepas Mira, lo ves Me gusta Tiran para atrás No tienen miedo a tirar para atrás Es decir, no tienen miedo de 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 huir Me refiero, ¿no? O sea Es la cosa de No, nos quedamos aquí Porque estamos ganando Pero aunque nos estén Tenemos la ventaja No tienen la ventaja O sea, prácticamente Al fin y al cabo Os van a matar O sea, al final Os van a matar Porque os van a quitar vida Vosotros no os vais a recuperar vida Y ellos os van a respawnar Y al final os van a matar Y nos van a pusear Y etc, etc Y eso ocurre siempre Pero este equipo al menos dice Eh, hemos hecho esto Hemos intentado llegar Ya vienen gente Nos vamos No hay prisa No hay ansias de matar Matamos, sí Pero no hay ansias de matar Cuando estamos en medio Estamos todos ahí No íbamos todos a Venga, vamos a intentar matar No íbamos Tranquilitos Sin prisa Ya, ya iremos Total Hay partida Pues voy para abajo No te preocupes Tú pides ayuda Y recibes ayuda Así me gusta Compañerismo Oh, que viene la otra aquí ¿Qué te crees? Que no te veía ¿Te crees que no te veía? Oh, ¿qué te crees? ¿Qué te crees? Y yo me piro Con viento fresco Uy, casi te mata Lo tienes, lo tienes, lo tienes Lo tienes, lo tienes No, casi lo tenías Tío Qué lástima Qué lástima Pero adiós Qué lástima Qué lástima Qué lástima Lo tenías, eh Lo tenías, lo tenías A lo mejor si me hubiera quedado ahí un rato A lo mejor El daño en concreto No sé, la verdad Pero lo tenía Estaba Ihh Por el pelo una gamba La verdad Toma Destino un poco este Para que no recibas tanto daño Y vamos a Vamos a intentar salvar La línea de bot Y esto aquí voy a guardear ¿Dónde vas tu campeón? Este tan bonito Yo hago así, ¿no? Yo hago así para ver cuánta gente hay Y hay bastantes Así que Es retirada Gameplan Cuidado allá abajo Estás en muy Muy mala posición Tengo poca vida Tengo la mitad de vida Mmm A ver No tengo ulti Así que podría hacer esto Y lo otro No puedo hacer No funciona No funciona con el alt Ah, es que estoy tabulando También soy imbecil Vale, es verdad Bueno, pues nada Pues nada Recibimos todo el golpe Muy bien Ah, ya me estoy recuperando un poco de vida Por eso, eh Así que estamos todo bien Todo está bien Ehh A ver Lo veo un poco Un poco Un poco Un poco Que tengo liras Tengo liras Tengo liras Y luego tenemos que ir a salvarte Uff Vámonos Quiero poner un guard Nada más Me he arriesgado, eh Porque he puesto un guard Y he vuelto a base de las Así que es un poco Ah Gameplan está arriba Puseando Así que si nosotros Presionamos aquí Y Gameplan también arriba Podemos hacer algo Vale Soy imbécil Me lo he comido No lo pienso negar Vamos a Ala Me ha pillado eso Estoy en un golpe De que me salta la pasiva El otro ¿Dónde va nuestro ADC? Nuestro ADC Se ha pirado Nuestro ADC Se ha ido Y no llegó Porque la otra Ha flasheado Y te he puesto un poco De lo que viene a ser Escudito Para que no te recibas Tanto golpe Oh, espérate Ya que hemos liberado A la bestia Hay que terminar con esto Zed Hay que terminar con esto Ahí está Ahí está Oh Perfecto Oye Corre Corre, corre, corre Gameplan No Es que poco puedo hacerte Corre Gameplan Corre Pues entramos a poca vida ¿Por qué no? En el cementerio Hay muchos héroes Vámonos Ven aquí Toro Toro Torito bravo Madre mía Muy bien Hostia Recibes Yo aguanto un poco Mientras vosotros matáis Hacen algo, coño Pues nada Vámonos Oh, he muerto Me ha dado la Q Tío, tío Bueno, ya está Un poco de billetear La Q de Lichin Ya puedes hacer un baile Bueno Hemos presionado La verdad No sé por qué Nos hemos subido Hemos dicho Podemos 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 Y cuando ya nos han Ya nos han reventado Y dices No, 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 no Y nos hemos ido ADC Push Stop running Around the map Pobrecita Alguna vez eso ocurre Algunas veces ocurre De que no sabes Qué hacer Y estás todo el rato Por el mapa Dando vueltas Pero bueno Está muy buena Esta partida La verdad Sí, tengo un equipo Bastante bien Pero si estuviera En el equipo enemigo Pues estaría mal la partida Pero bueno Está bastante bien La gente está trabajando Bastante bien Esta está vaciando un poco No me acaba de convencer La verdad Porque los bailecitos A mí en mitad de las partidas No me gustan Esta vacilada Nunca me ha gustado Porque siempre te pueden Te pueden Te pueden Reventar Por algún motivo Lo que sea Nos hacen una teamfight Y nos revientan Pueden ocurrir O sea, tranquilamente Así que hay que Con al loro Y ese vacile No me acaba de convencer Puedes vacilar Cuando hagamos un Aniquilados ¿Vale? Entonces puedes vacilar Un poco Lo que tú quieras Pero Ah, que ha entrado Hostia No me veía Vamos ya A los directos Eh, fuera Kailin ¿Quieres hacer tu ataque especial? Venga Hazlo, hazlo Hazlo Ven para acá Ven para acá Trae esa arma para acá No No das Hay que esperar el push Vamos a gastarnos Un poco aquí Esperar el push No os preocupéis Esperar el push Cojones ¿Qué manía? He matado a alguien No sé cómo Pero he matado a alguien Y estoy recibiendo Todo el daño a la torre Vale, ya está Se ha acabado el tema Vale Ya está Aniquilados Ya puedes hacer ¿Qué haces? No, pues nada Ha muerto Menos de la Uy, no tengo el de este Que si no Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto A muerte, a muerte ¡No! He muerto Oh, no Oh, vale Pues sí Qué pena, tío Ahí ha presionado yo demasiado Ahí ha sido una mala idea Han salido bastante pronto, tío Mmm Nos podríamos haber tirado, eh Me voy a hacer esto Porque me apetece tener bastante vida ¡Ay! Llevamos 20 muertes de más Pero aunque tengamos 20 muertes de más Nos pueden reventar Hemos hecho una buena place ahí Veía al Hecarim por ahí dando vueltas Lo tenía en mi visión periférica Pero yo digo No creo que entre Y luego de repente Cuando ha estado dentro Digo ¡Hostia! Que hay que hacer algo Entonces hemos entrado Hemos hecho una buena Una buena teamfight Hemos matado a 3 Y luego casi matamos Una, matamos a los 2-2-2 No ¿Lisina ha muerto? No lo sé Por cierto, mi móvil me ha dicho antes algo Diciendo ¡Eh! ¿Qué ha pasado algo? Tú Amiga mía Muévete Corre Es momento de matar Hoy te he visto Me mola porque va caminando Y la gravedad como que se la suda Porque hace Y está como unos segunditos en el aire Y dices Muy bien Vale, Hecarim me está luchando Contra 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 este No sé por qué Tenemos eso ahí Puedo meter un ward Por ejemplo Podemos ayudar a Hecarim No sé Zed ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ¿Cómo va la cosa? ¿Qué opinas? Bueno Zed está reventando Por lo que veo Vale Yo no lo veo No, no, no Yo no veo esto Yo no veo esto Vámonos, vámonos Yo no veo esto Tenemos aquí a la gente Bueno, ha muerto uno La verdad Pues que el ADC siempre está como muy suelto ahí ¿No? Está como Bueno, venga va ¿Por qué no? Ah, espérate un momento Tenemos aquí un guarda enemigo Ahí está Pues aquí tenemos esto ¡Oh! ¿Qué pensáis? ¡Uy! Le he stuneado, eh Por cierto Le he stuneado Se ha ido stuneado A ver Yo entro Yo entro Sin demora A la oscuridad Me pongo el escudo Para mí Todo para mí Vale Cinco Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto ¿Querés que nos retiremos? Yo me tiro, eh Yo es que me tiro Estoy loco Estoy loco Estoy loco Estoy Estoy loco Uy Lo llega a pillar Vamos a ir a la gente Vale, vale, vale Teamfight No teamfight Venga, teamfight Fuera Otro más ¿Qué pasa aquí? Más teamfight Más teamfight Vale, retira, retira Retira, retira Oh, no No me está viendo No me está viendo No me está viendo No me está viendo Corre Corre Voy a Voy a Quedar aquí en el dragón Nunca ha sido bueno Para quedar aquí en el dragón Pero Oh, Dios No, peguéis al dragón No peguéis al dragón Me largo No quiero saber nada No quiero saber nada No me da la gana pelear, tío Yo quiero sobrevivir, tío No quiero tener otro canto de muertes ahí Oh Está baqueando, tío Lo has arriesgado bastante, la verdad Si hubiera hecho un ataque así Básico A lo mejor hubiera matado al Belkoth Al Belkoth También se puede llamar Estoy por aquí cerca, eh Pero en ningún momento Tenéis que vaciar Bueno, la marca esa Mira, yo también tengo otra, eh Vale, ahí la tienes Ya está Vámonos ¿Cómo va aquí? Está casi full vida ya ¿Qué ha hecho? Guys Star Tower ¿Qué hace Hecarim? ¿Estás loco? No tengo planta, por cierto Hecarim ¡Hola! Ah, bueno, pues nada ¿Qué vamos a por este? Pues vamos a por este Eh Mierdas Vacilan mucho Y luego no hacen nada Como yo en la vida ¡Hostia! Cuidado Que tenemos aquí a la gente detrás Belkoth Tenemos delante a este Lo matáis Más o menos Bumba Ahí lo tienes Para ti A ver Aquí no llego Si eso Voy a poner esto Voy a poner el 5 Para ir un poco más rápido Al asunto Tenemos este por aquí Stunidad está aquí Te lo comes Y eso No sé dónde estoy Estoy aquí La W Otro stun Si eso Si me alcanza ¡Oh, mierda! Gracias, Gunplan Tenemos aquí un Warp Por si acaso Y continuamos Y eso A nuestra travesía ¿Dónde vas, campeón? ¿Tú sabes que mía atraviesa? Un montón Stunidad o te quedas Y la otra está por ahí Que estaba perdidísima En los campos de batalla Vamos a poner aquí un Ward Por poner Y vamos a ver Si eso Bueno, pues Si queréis matar Matamos Pero yo preferiría No sé Pushear un poco Nuestra DC Se va a tomar por culo Va Va a su libre Va a dice Yo soy Yo voy a mi libre Yo Nashor No Esto Vamos arriba, ¿no? ¿Queréis? Joder Qué mala idea tenéis O sea, qué mala idea tenéis Qué mala idea tenéis No me gusta nada No me gusta nada esto, tío No tenemos a la DC, ¿eh? Pero bueno No, corre, corre, corre Corre, corre, corre No lo veo, tío No lo veo No Out, out 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 Fuera, fuera, fuera No lo veo, no lo veo Bueno, pues nada ¿Nos han robado Nashor? No Vale, guay A correr No perdáis el Uy Toma Te lo pongo aquí En el último momento No perdáis el Nashor Me quedo yo atrás Bien, bien, bien Me he quedado atrás Ahí Les puedo escribir Recordarme como un héroe Vale, hemos obtenido el Nashor Tenemos pushy Ahora lo que viene Se mid Perfecto Lo que viene Se la partida Tenemos bastante bien Ahora a ver ¿Cómo se desarrolla? Tenemos a nuestro DC Que está yendo por libre Está de fiesta ¿Vale? No le importa nada El asunto Tenemos a un Z Que se cree el puto amo Y me da un poco de miedo Que se le suba la cabeza Y destruye Tenemos un Gunplan Que tampoco hace mucho Pero está ahí Y hace sus cosas O un Hecarim Que se le va la puta cabeza Que dice Yo entro Y cuando dice Yo entro Va a entrar Aunque esté a tomar por culo Y luego estoy yo Que soy muy, muy de Cuidado Vamos a relajarnos Que no tiene Nashor Muy divertido Pero me he sacrificado Para que mi equipo Obtenga Nashor All top Vamos a Vamos todos top ¿Por qué no? Oh Hecarim Estás bastante jodido Que alguien le ayude al Hecarim Que alguien le ayude al Hecarim Que alguien le ayude al Hecarim Estoy llegando Pero como que muy lejos Vale Oh He gastado flash Para stuniar a la tía Y la matan Y no hacía falta Que gastara flash Pues nada 200 y 250 Segundo ¿Dónde vas? La vacilada Que te ha metido Oh Que vacilada Oh 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 Que vacilada Tío Me estoy riendo un montón Pero que Que ha sido eso Que 46 Vale Vale Hay 46 Tengo que guardarme este momento Tío Que vacilada Pero que Buah Ha sido buenísimo No me lo esperaba Tío Ya estaba muerto Pero no me lo esperaba Para nada Hostia Que bueno Vámonos de aquí Si mejor Vámonos de aquí Vosotros tenéis Váquear Podéis váquear rápido Pero yo no Hostia Que guapo Tío No me esperaba nada Para eso Te destuneaba esto Y te arreglas toda la vida Yo me voy Me voy a base Podría ir andando Si eso Mira Pongo esto aquí Por si acaso Me podría ir andando Pero No hay nadie cerca Que Ah Mierda Me he movido tío Pero parece ser que no me Me ha funcionado Esto mismo Yo que sé Porque no Más defensa Dale ¿Lo matan? ¿O tienen dificultades para No hombre Está por ahí dando vueltas Como va a tener dificultades Para matarlo Si Zed tiene dificultades Estás flipando No Grago Sigo buenísimo ¿Tú sabías esa cosa? ¿Tú sabías que la ulti De esta tía Te puede Te puede Te puede quitar Lo que viene a ser El hit Del otro ¿Alguien sabía eso? Yo no lo sabía Tío Nunca había caído Pero es verdad Si te paras La ulti Más o menos Es una cosa así Vale Estoy yo por aquí No sé Estamos en top también Vamos a top Vamos a intentar ayudar a top Antes tuve una torreta Pero estamos como solitos ¿No? No vaciles No vaciles Vale Vale A ver Karin está un poco lejos Así que me puedo comer Un poco las trampas Y eso Ahí ya está Voy comiendo un poquito Las trampas Y te voy quitando Aunque luego no sirven Porque luego las coloca Pero está ahí la cosa Oh Oh ¿Dónde vas? ¿Dónde crees que vas? Venga Estúnea que te quedas Oh Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Me da miedo Tío Entro en pánico Tengo que defender al Zed Tío Zed es nuestra Esto Yo que sé Activa esto Por tenerlo activado Yo que sé Lo siento mucho Me 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 he cagado Vale A ver Oh Oh Te vas a morir Te vas a morir Lo siento mucho Pero te vas a morir Y la otra me está reventando Desde fuera Bueno desde dentro Eh Dios que poco puedo hacer Oh 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 Voy a poner un ward No puedo He muerto No sé Eh A ver ¿Cómo era? ¿Con qué botón era? No 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 Ahí está A ver Te explico Sí Lo voy a susurrar Si vienes con nosotros En las teamfights Puedes hacer daño Y Y Y ganarlas Ganar la partida En vez de dar vueltas Por el mapa Sin hacer nada Sin matar a nadie Y por un puto rojo De minuto 40 De la partida Que no importa mucho Pero Es una idea Que te pongo Luego Que tú La hagas A tu bola Pero No entiendo El por qué Vas matando Bichos de jungla ¿Vale? Vente con las teamfights Lucha un poco Con nosotros Anda Yo te defiendo Venga Vámonos A ver Ey Hay que comprar cosas Hay que comprar Cositas 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 Vámonos Me he de reventar La voz Con la tontería Con el de eso Con decir gilipolleces En el micro War gun plan Dice 13.000 de vida 13.240 Es un poco raro ¿No? Oh Te vas a lanzar la ulti ¿En serio? Madre mía Tan desesperado Están Uh Vale Pongo aquí un war Si eso ¿Tiene aquí algo? No Se la acaban de quitar Que también soy imbécil Pensaban que te ibas a lanzar ¿Eh? Y me he encerrado yo ¡Ay! Me he encerrado ¿Dónde está nuestra DC? Me he comido toda la ulti ¡Oh! Logro desbloqueado Logro desbloqueado ¡Hala! Me han tirado para atrás ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de puta! ¿Nuestra ¿Nuestra DC? ¿Nuestra DC? Toma Ahí te quedas Ahí estás un poco solito ¿Eh? Pero bueno Lo estás haciendo Es que no puedo llegar hasta ti Tengo un puto dragón de anciano Pegándome No pegues Eso Pego al bicho de jungla Es súper necesario Para la partida Pasa Corre Pasa Me estoy sacrificando Pasa Pasa Haz algo Haz algo Mátalo Yo que sé Coño ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Bueno Gunplan está haciendo de las suyas Me parece muy bien ¿Pero qué está pasando? ¿Qué ha pasado? No lo entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos peleando ahí? Joder con Kailin Con sus puñetadas trampas Chogat tiene más vida Que ese dragón Bueno Pero que tenga más vida Que ese dragón No Yo no me refiero Al porcentaje Al tanto de vida que tiene Sino Al número en concreto De vida No me esperaba No me esperaba Lo del susurro Me dio cosquillas ¿Qué? Creo que la bajé A ver si ha pasado el susurro Y ha pasado No pienso susurrar más No te preocupes Tranquila Ay ¿Qué ha pasado? Tío No sé Ha sido muy raro todo ¿Dónde estoy yo? ¿Y mi cuervo? ¿Yo muerto aquí? ¿Dónde estoy mi cuervo? Se descompone Muy rápido All together now Please ADC Por favor Ven con nosotros No pasa nada Te queremos O sea Es la nueva campeona Haces algo Al menos No como el tío de gafas A ver Uh Ya se han visto todos aquí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Eh campeona? ¿Dónde vas? ¿Eh? ¿Eh? Oh Oh que la has cagado Oh que la has cagado Venga ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Yo tengo ulti para todos ¿Eh? Mmm Me he puesto muy nervioso ahí Tenemos a este que está tocando un poquito los cojones ¿Qué os parece si? Ay ¿Qué dices? No lo he pillado El 6 hace algo Estamos haciendo una teamfight de mierda Porque estamos Nos estamos comiendo todo el daño Nos importa Nos importa Mira Una triple Anda mira Oh Oh Es lo que pasa cuando No sé Vienes con nosotros a las teamfights A veces Eso puede ocurrir Fíjate lo que te digo Ya se han rendido Bueno En esta Lo que viene a ser En esta En esta pequeña liga De bronce 2 Dos ganadas Una pérdida Y nada Un fragmento de llave Con lo que podemos hacer otra llave Y Hacernos Y abrir una caja Guay Bien 31 puntos Antes me dio 24 Me quitaron 15 No me acuerdo cuánto me quitaron Me han dado 25 No está mal Vuelvo a jugar Vamos a crear Mira tengo un punto Pero en la tienda no tenía No había algo que daba un Un ripoint En propiedad A lo mejor era un PI A lo mejor Si es Si es PI No había ni un Vale Vamos a botín Y podemos abrir una caja Ah no Primero de todo vamos a hacer un fragmento de llave O sea un fragmento Vamos a hacer una llave Una llavecita Que sinceramente Podrían hacerla como que pareciera que fuera una llave Y vamos a Añadir inventario Joder No te digo La vendo No te fastidia Y vamos a abrir una caja Y en la caja nos encontramos Phil sticks Pero creo que Phil sticks ya lo tengo ¿verdad? Lo tengo Pues nada A desencantar Fuera No quiero Todo esto Me lo guardo para luego después Tenerlo Luego tengo estos campeones que Tengo esta ¿Esta la tengo? Esta no la tengo Ah amigo Espérate a abrirla ¿Por qué? ¿Ahora me lo dices? Joder macho Me mandas un whatsapp Yo que se Yo las abro directamente Esto no son como las cajas del Que pondré en el skin de challenger Y los equipos Me la suda Me da igual ahora mismo Vale Ya que como esto tarda lo suyo Vamos a ponerlo un poquito por aquí Vamos a jugar un poco al tetris Que me apetece Me gusta un montón El juego este Y como lo tengo ya enlazado Directamente es hacerlo Es que me pone 3 minutos Tío Y 3 minutos Quédate ahí 3 minutos Esperando A ver Un jugador Haría online Pero como que no Y vamos a hacer este Que es un poco complicado Este de aquí Tengo que hacer Tengo que llegar hasta ahí arriba En un minuto Tío Como que no Hala Venga Ya empezamos Tira esto para abajo Esto para aquí No Yo quería Le he cagado Pero bueno No pasa nada Este no puede ir En ningún lado Fuera No te quiero ver Esto puede ser como base Perfecto Bien Y tenemos partida Espérate Ay Hijo puta Tenemos partida No os preocupéis Porque siempre pasa lo que pasa Que ahí están los pixivans Hombre Jungla No me lo esperaba Hostia He elegido jungla Y me han llevado a jungla Madre mía Lo mismo Jungla Con Warwick Porque me está encantando El personaje A ver Vamos a poner jungla Y No sé Tengo tan KD No Está mal Para Warwick Pero oye Vamos a banear A la tía esta Shaya Fuera No la quiero ver Y Yo ya he hecho mi trabajo Que hagan lo que quieran Ah 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 Vale Hay que pensar un poco rápido Vale Veintipico segundos Estupendo Gracias Me pone ahí un poquito de Muy bien Si Oh dios Que putasco Ay A ver Gracias Hombre Gracias Vamos a colocar aquí Encaja bastante bien Y esto aquí Hay que tener Lo que viene a ser Una estructura Buena Y esto lo puedo poner aquí Perfecto Estupendo todo Ala Venga La pieza que me viene encima Pues creo que voy a colocar Más o menos aquí Que tiene más Vale Pues por un pixel Se me cae Ay A ver Bien A ver Y si Tú ponte aquí Si eso Aquí estás bastante bien Tú El cuadrito aquí Me cago en el puñetero Pompas de mierda Esto aquí Eh Aquí estás bien ¿Qué dices? La verdad es que Esperaba que termine de caer Las partidas Lo Se ve Tedioso Y aquí te emociona el juego ¿Cómo que espera que termine de encargar las partidas al LOL? En los streamers Porque claro Si estás jugando al LOL Estás pendiente de lo que viene a ser el juego ¿Por qué hay viento, tío? ¿Por qué se matan vales? ¡Hola! Venga Vamos a ponerlo aquí en medio ¿Qué pasa? Se mantiene Bueno A ver si se mantiene ¡No! Se me cae Qué puto asco, tío ¿Quién coño invento este juego, macho? Puto ruso Bueno Pues nada Otra partida de estas que perdemos No perdemos en el LOL Pero sí que perdemos en el Tetris No sé qué es peor Eh Ya está No llegamos, eh En 6 segundos no llegamos Ni las Porque ese se me cae Tampoco tiene una buena estructura Una buena estabilidad Usar los poderes Es que no me acaban de convencer nunca los poderes A ver qué poder me dan aquí Pero es que nunca me han convencido Hombre, este no me sirve de fuera Para tenerlo por ahí dando vueltas Y que no me sirva Y que luego más adelante Me estudien lo que viene a ser todo Quiero que se vaya Vale ¡Oh! Que voy a piquear Warwick Ya está Eh ¡Hostia! No me he dado cuenta de... Me cago en la leche ¡Uep! ¡Pum! Aquí en medio ¡Anda que bien! Quédate ahí Bien Ahora hay que coger esto Porque así Enlaza un poco este aquí Y lo he hecho un poco mal Pero... Eh... Se podría ir A peor ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No te caigas! ¡A la madre que te parió! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ah! ¡Hostia! ¡A la madre que te parió! ¡Se me cae la torre! ¿Por qué se me cae la puta torre, tío? ¡Oh! 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 ¡Qué puto asco! Empieza siempre con este, eh La verdad No sé por qué Me parece bien No te voy a negar A ver Esto aquí Bueno, ahora tengo una buena estructura, eh Ahora... ¡Me cago la madre que te parió! Puedo intentar hacer algo Puedo intentar hacer algo Y al final no he hecho nada Vamos a ponerla aquí Vamos a ponerla aquí mismo ¡Ajá! Se me ha caído, fíjate tú Vamos... No vamos a tocar nada Ahí se queda ¡Eh! Al final no ha servido ¡Oh! Ya está Y salir del juego Confirmar Porque nos vamos al LOL Falta un poquito de luz ¿No? En mi casa No, aún no Aunque quede mal la cámara Aún no, hombre Aún tenemos tiempo ¡Ay! Casi consigo Un de este Un... El móvil de este Está bastante bien Y es el segundo mundo Es decir Lo suyo, eh Hostia, si tiene aplicaciones En Twitter A ver Aquí miraría tus rankings Si me gustaba el LOL Hostia, qué bueno, tío Hostia, qué bueno Espérate Voy a reutilizar esto Porque es buenísimo, tío Lo acabas de ver ahora Es buenísimo Puto tomaco Es buenísimo Es que es buenísimo, tío Pues si eso mirar Mirar lo que viene a ser Twitter Los dos que retuitearon Es buenísimo La cosa es que a la gente No le gusta mucho el LOL Qué normal Si a lo mejor Si jugara Me voy a encender aquí Porque ahora sí que me estoy Digamos Es que también Al mismo tiempo Es que eso gasta energía Y como que no está Para la cosa para gastar Pero al mismo tiempo No quiero estar como encerrado Pero bueno Pero eso te apoyo desde aquí Pero verte jugar T3 Me está estresando Porque estoy como No lo pongas ahí Bueno, es normal Eso se va a ocurrir, eh O sea Yo cuando vi, por ejemplo En la serie De lo que viene a ser Potty y Eric En Portal Me estresaba Porque como ves Cuando estás en el exterior Ves las cosas más Que cuando estás jugando Por lo que estás jugando Yo estoy atento A que cuando se me baje eso No sé qué, no sé cuánto Y estoy un poco así, ¿no? Vale ¿Qué pone aquí? Lo de... O sea Me dice Real Apoya LCSEU Las baterías de fans Del MSI ¿Qué está haciendo ya Riot? ¿Qué está haciendo ya Riot? ¿Qué tocas? Pues eso Parece que a la gente No le gusta mucho el LOL A lo mejor le aburre un poco Mirarlo y esas cosas No sé Siempre intento yo Ponerme un poco de mi parte E intentar Más o menos Poner un poquito de espectáculo Poniendo una voz Yo qué sé De cierta manera Harry Potter Harry Potter ¿Dónde estás? Harry Potter A ver Vamos a poner esto aquí Y... Bueno Pero claro Normalmente a la gente No le cabe convencer Algunos que otros jueguecitos por ahí Un Dark Souls Un no sé qué No sé cuántos Eso sí, más o menos ¿No? Un juego de Tetris también O varios juegos en un mismo directo Jugamos una hora a este Y luego una hora a otro Por ejemplo, ¿no? Pero no sé ¿Me está follando? ¿Me está? ¿Me está? ¿Me está? Bueno, el Lost ha ido Uh, el Lost ha ido mucho Va por ello, eh Le ha gustado Va por ello ¿Va por ello? Ay, bueno Pero no sé Me ha entrado ganas de jugar LOL Estoy jugando también lo que viene a ser clasificatorias ¿Queréis iros de aquí? Estoy jugando también clasificatorias de... De Overwatch Pero eso sí que no las juego en directo No sé Eso ya cada uno cómo va Pero bueno Es un Furry Sí, es verdad Eso lo abrí yo el otro día con... Con... Con Eric Pero... En directo ¡Ja, ja! Ay, Dios, que me matan No me distraigáis, tío Que estos me matan Estos son muy fáciles de que te maten Te matan Es que esto es muy fácil que te maten No tengo maná Me toquía base, tío Qué asco La verdad es que Warwick Si le meto lo que viene a ser... Robo de vida Sustain tiene, eh Pero bastante, la verdad Pues eso Eh... ¡Oh! ¡Oh! Yasuo está fatal con Oriana Si Oriana la hace de puta madre Yasuo está fatal Te lo digo yo, en serio, eh Está... Eh... Fatal Ahí no puedo comprar nada, tío Excepto las botas Voy a comprar las botas Tengo unas botas y roñosas Y asquerosas Bueno, lo... Sí, la verdad es que los pájaros Están muy chetados Bueno, la veré con el otro día Uy, abajo Han muerto La veré con el otro día Con Eric Y me quedó un poquito así la duda Eh... ¿Los hombres lobos son furries? ¿Son personas furries o no? Los hombres lobos a secas Claro Dudas Dudas que uno se plantea Durante... Durante su vida ¿Vosotros qué os pináis? Vale, ahora con lo que viene es azul Puedo gastar más de la Q Y hacer bastante más cosas ¡Arrra! Perfecto A ver el bicho este Y... Y el vikingo este Que no me acuerdo Olaf No me acuerdo el nombre Eh... El vikingo ese está como un poco flipadito, ¿no? Intentando matar a la otra Uf, está una de vida Si yo te entiendo Si yo... Yo te entiendo Yo te entiendo Y como que voy para allá Como que voy para allá ¡Aaah! Vale No sabía que tenía ese pequeño salto Mmm... No lo sabía No lo sabía No lo sabía El revuelto lo que viene a ser Fiora no lo tengo muy en la cabeza Sé más o menos lo de la ulti Y esas cosas Estoy yendo para aquí Pues y eso, ¿eh? Hola, soy Warwick Estoy asustándolo Tú farmea, hija puta ¡Farmea! ¡Holo! ¡Oh! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! Hostia Pues nada, te has quedado Ha sido un poco raro el asunto, ¿eh? Pero ha salido bien Vale, bien, bien Necesito vida Voy a matar gente Muy bien de ti, Perseo La verdad A ver, en realidad no está mal Yo no, a ver Yo no soy jugador profesional Pero si nos paramos a pensar un poco Dices Eh... No, no voy a gankear Perseo O sea, no voy a No voy a gankear, gankear Pero sí Lo que sí que voy a hacer Es Que el enemigo huya Y al enemigo que huya Más o menos Hago que mi Mi compañero de línea Pues intente farmear Yo no le quito farm Ni nada Le puedo quitar un poquito de experiencia Por esta por ahí Pero yo no le quito farm Entonces le ayudo un poco Más o menos Es lo que yo tengo en mente Pero claro La gente siempre se en plan ¿Qué hace este aquí? No sé Intenta ayudar, joder Tiene tepe Ya subo, en serio Qué puto asco Abajo están como que Mmm... Hay sangre por aquí Hay cosas bonitas Me pongo súper Súper tonto con Warwick, ¿eh? Como está lo que viene a ser La visión esta de sangre Me pongo muy así Espérate, los pájaros Que me dan un miedo Los pájaros, tío Incluso con niveles altos Pero me dan un miedo Mira esto Me van a matar Que me matan Que me matan Que me matan Que me matan Me matan, me matan O sea, son peligrosísimos O sea Son peligrosísimos O sea, joder Vas a poco de vida Y ya estás muertísimo Madre mía Me da un miedo Que te cagas, tío Que hagan un personaje De los pájaros Llevas a todos los pájaros Como si fuera esto Stackcraft Los llevas Los mueves Y que ataquen, tío Porque madre mía Es que hagas cualquier tontería Y ya estás muerto Me gustaría tener un poquete a Matt Vamos a cogernos El objeto de jungla Para lo que viene Se hace aplastar Y hacer daño A los campeones Enemigos Estarían bastante bien ¿Cuándo tenemos rojo? En 20 segundos Hago así Porque la cámara me tapa Lo que viene a ser El de este Bueno, sí Un hombre lobo Se enamora de una mujer No sería furry Ya que se interesó Interesó En un humano Pero si se interesa En otro hombre Mujer Lobo A un lobo Se te va la puta en casa Que no lo sé Que son preguntas de esas Que no hace falta tener respuesta Que sí No, depende Son preguntas de Tú decide Tú qué crees Y ya está Ahora, pero si es un hombre lobo Como Warwick Que no puede volver hacia atrás Es decir, que no se puede Hacer una Una retransformación Por así decirlo ¿Qué está pasando ya? ¿Qué está pasando ya? Está pasando ya Que el gordo está en top ¡Gorraco de mierda! No toques a mi capitán A mi capitán A mi de esto Voy para allá Voy para allá Yo también voy Vamos todos Vamos todos Vamos todos Me cago en la puta A ver Estoy loco Estoy loco ¡Hola! Algo así A ver quién está por ahí No hay nadie Interesante Pensaba que estaba el gordo Por aquí dando vueltas A lo mejor el gordo está por ahí Vamos a top Si eso Estás muertísimo Ya, ya lo sé Ya lo sé Y va para allá, tío No me jodas Oh, no hay esto Oh, me lo han quitado Qué ojos de puta Necesitamos ayuda en bot Vale, espérate Mira, fíjate ¿Ves estos lobos? Me los voy a hacer Luego voy a bot No os preocupéis Ganar primero vosotros a la línea Y yo os doy kills Yo soy un repartidor de kills Yo no mato Debería matar con Warwick Pero yo no mato ¿Por qué el cielo es azul? Por, eh... Híjate Porque, hostia Mira que no sabía eso, eh Lo tenía en mente, la verdad No lo voy a negar Oye, Warwick Si me gustaría que dieras un golpe Ahí está Ahí tenemos dos wards ahí Vale, voy a poner aquí un ward Para nuestros amiguitos Del bot Por si acaso ¿Dónde vais? Quita el medio No quiero, eh No quiero tonterías aquí, eh Tiene que ser algo de la luz del solar Los rayos solares Con el tema de la atmósfera Atmósfera Que os recordo ¿Qué haces? ¿Dónde vas? Pon una puta y tener alma de mierda ¿En serio? Jue Qué ansias No puedo estar en todos lados, eh Al final me voy a cansar Y voy a ir donde me da la gana Que lo sepáis, eh Voy a ir aquí a bot Vale, bien Vale Oriana, estás mal Y no pienso dejar estos bichos por ti Porque estoy muy lejos Y apenas voy a hacer nada Ese sube nivel Oriana Oh, mira Ahora sí que voy a por ti Ahora sí que voy a por ti Estás por aquí cerca Voy a por ti Te ha sido mal Te ha sido muy mal ¿Vienen? ¿No vienen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Están esperando ellos aquí seguramente Vale Fuera Ok Vamos a hacernos estos bichos Que si no luego no reaparecen Ni más ¿Por qué la luna me sigue? Eso son cosas que Que nadie tiene respuesta La luna no te sigue a ti Sigue a la tierra Lo que pasa es que tú estás viviendo en la tierra A ver, hombre Vale, voy para allá si eso, eh ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si voy aquí? Oh Oh ¿Qué dices? Oh Oh Que se ha escapado el mierdas Y que el otro no lo mata Espérate, espérate Que tenemos que ir a ayudarle Ah El puto negro se ha escapado Joder Qué asco de verdad, eh He pensado que incluso Había dado con mi Con mi ulti, macho Hola Corre Venga Hasta luego Vale, pues vamos a hacer Espérate un momento Vamos a hacer aquí Guard Vamos a hacer estos pájaros No lo veo muy así Pero bueno, vámonos No sé, me dan miedo Los puñeteros pájaros Son como súper peligrosos Ah, ya no, ya no Ya los tengo controlados Bueno, más o menos Porque este ataca De rápido Mis huevos Míralo Cuando quiere Ahora sí que voy a encender algo, eh Aunque gaste un poco Así que la enciendo Últimamente Hago streamings A la que pienso Solamente No, me he confundido Solamente hago Directos Ya vídeos en el canal Los exporto directamente Que también poco tiempo Tengo para grabar Voy a dedicar ese tiempo Para grabar O sea De hacer directo para grabar Sí, pero Pero bueno A ver A ver si mañana Me pongo un poco Si puedo Vale, a ver Voy por aquí A ver si puedo ayudar Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo ¿Alguien por aquí? Que necesite de mi De mi agrado A ver ¡Oh! Ven aquí, guapa ¡Ven aquí, guapa! Uy, por el pelo Una gamba ¡Oh! 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 ¡Hijo de puta! ¿Pero cómo me la...? ¿Cómo me...? ¿Cómo? 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 ¿Cómo puedo estar ganando? Y no la lían ¿Cómo? 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 Me cago en la... No me digas nada, Olaf No me digas nada Voy a tener por culo Ahora van a gankear tu madre Hombre Hombre, no me jodas No me jodas ¿Cómo? 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 ¿Cómo me la he liado, macho? Hostia Estoy flipando Ganadísima La ulti de este tío No quita, macho Una mierda de ulti A ver qué hace Se desplaza el equivalente A la velocidad de movimiento De su dirección Y suprime el primer campeón Contra la... Vale, sí Dante un 1,5 segundos Si infliges 165 daño Más 45 Daño mágico ¡Daño mágico! Warwick ¡Daño mágico! ¿Qué daño mágico? ¿Qué? ¿Qué me dice daño mágico? No sé Daño mágico Me pongo aquí Una bala innecesariamente grande Yo qué sé Daño mágico ¿Qué me cuentas? Bueno, lo bueno sería la Q, ¿no? Inflige 165 más Un 9% de vida Máximo del objetivo Vale, pero nada más, ¿no? Ya está Ahí está Bravo FK Yes Oh, pues está jod... Oh Estoy yendo 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 Llego muy tarde Llego muy tarde Pero estoy aquí I'm here No llego ni flipando Ahora sí que llego Hostia, que la otra era Friendly Vale, vamos a pushear esto Están mal de la vida Están fatal Hala, a correr Bueno, pues sí, mátalo Oh Uy, me he tirado muy para atrás No, ayudadme Me he equivocado Gracias, Ori No No, tío Fallo mío Fallo mío Oh Me he tirado muy para adelante, tío Me cago en la leche Ahí fallo completamente mío, eh O sea, no hay discusión No hay que no sé qué Completamente mi fallo Lo matáis, lo matáis, lo matáis Lo matáis Si el otro lo engancha con su Q Que no tiene maná Vale, lo matáis Bien Hoy llego tarde No pasa nada, patatasaurio Lo que pasa es que está en la última partida La verdad ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Y eso iba a ser la última partida Porque me va a ser las 9 Después de las 9 Va a haber como una especie De una horita Tranquila Que Erick va a empezar su directo Me dice Necesita ayuda en top Warwick Bueno, vale, venga Toma por culo Vete a tomar por culo Hombre, si no quieres Me dices que necesita ayuda Y luego dices que no quieres que te ayude Pues nada Bueno, también es verdad Es que estoy aquí Y en teoría Pues más o menos Le puedo quitar el farm Perdón, joder, macho No me contradiga Si me diga las cosas Al mismo tiempo A ver A la W Este, un directo al Isaac También se podría hacer La verdad Hace tiempo que no juega Al Isaac Entramos ahora todo aquí ¿Dónde va? Campeón Bueno Lo tenemos por ahí Y ya nos hemos engolirado ¿No? Uy Se la ha visto venir Se la ha visto venir Lo ha visto Lo ha olido Uy, que pena Ahí, casi Ahí tenemos otro Perfecto, oye Abajo está Real solo O tres ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo lo ves? ¿Cómo, qué tal? ¿Crees que dejará un campeón solo? Uf Voy a por él Si eso Sí, pero voy como muy atrás ¿No? Pero es que voy atrás Por el simple hecho Estás jodísimo Estás jodidísimo No Bien, bien Hay que proteger al Real Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Que viene el cordo Viene el cordo y el de la espada Cuidado que viene el cordo y el de la espada No, no Que no, que no Que Real se suba la vida Oh, oh Fuck Coge la lámpara Coge la lámpara Puto rubio de mierda Coge la lámpara Es que Hostia Puta Tío En serio Que te mueres un rato Hostia Da igual Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Hostia Pensaba que si iba Yo que sé Sí, no, no Ríete un rato No tengo ganas yo de matarte La verdad No me apetece ¿Cuántas has jugado? Dos La primera la he ganado Y esta Estamos en dudoso Estamos en plan ¿Qué puede ser? Qué pena Qué mal lo hemos hecho ahí abajo Se podría haber hecho grandes cosas Pero al parecer No ha podido ser No pasa nada Oye Y otra vez No utiliza la hidra Como de costumbre Aquí, sabéis Aquí, aquí os enseño a jugar Tío A jugar bien A no utilizar la hidra Tenéis que tener confianza en uno mismo Y no tener que utilizar objetos Utilizar objetos desde bronce Tío Tú no utilizas objetos Tú, tú, tú Haces habilidades Y los objetos te guíen un poco Ya está Ahí está la cosa Ahí está Lo bueno A ver qué hacemos Estamos aquí en mid En top necesitan ayuda Por lo que veo Si eso A ver Tenemos aquí a alguien Cuidado 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 No me han visto No me han visto No me han visto No me han visto Voy por aquí Si eso No lo veo 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 Ni de Blas No lo veo ni de Blas No lo veo ni de Blas ¿Qué tal Olaf? Estoy aquí contigo Ayudándote en top ¿Qué? Como tú querías ¿No? Te has ayudado Vale Pues me quedo aquí un rato No te preocupes Puedo pegar algún minion Te vas a poner nervioso Si se pega un minion ¿Eh? Te ponen súper nervios En plan Oh Dios mío Oh fuck Oh fuck Corre pero echando O sea Echando Echando mierda Por el culo Que es lo que normalmente La gente suele hacer Oh que buena Oh que buena Oh Oh que hijoputa Oh que buena Ha sido esa Ala venga Campeón Que buena Si señor Que buena No estamos todos ahí Pero que buena Si señor Madre mía Que bien lo ha hecho Podemos seguir tirando esto No lo sé yo Venga Ah coño Ya 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 Joder macho Hago cualquier tontería Es en plan Warwick Tío déjame Tranquilo hombre No eres el jefe del equipo Joder Una fila Yo he visto esto Antes ¿Por qué? Porque me pueden reventar O algo Cuatro segundos Y eso No hace falta No hace falta Ni que lo lance Vámonos Oh oh Yo quiero esto Ahí Que utiliza la lámpara Estoy mal de maná Tal vez quizás A lo mejor Debería irme a un sitio Para obtener maná Lo que viene sea base Y comprar un ratito A no ser que mi equipo Piense que vaya a ayudarles Porque estoy aquí al lado Y como que no va a ser posible Eh Hombre No sé Me gusta la idea Me gusta como pensáis Pero no sé Creo que Es real Haz tu magia Vale Nada Ay 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 Uy Que hijo puta Te la he hecho bien ahí No lo vamos a negar Te la he hecho bien ahí Ya lo sabía Porque me he ido muy Uy Uy He sobrevivido A muy duras penas Hombre Siempre se crea en nada de vida ¿Por qué tío? No me gusta tío A mí me está gustando nada esto Quiero coger la lámpara Pero por si acaso Si algún compañero mío La necesita No me gusta gustando Nada está en full de vida No puedo defenderte Yo me largo ¿Sabes lo que te digo? Que yo al final Al final hago como Olaf Y paso de todo Por la partida de Fiora Que os reventó La verdad que sí Pues antes hemos jugado Una partida Antes de esta Una partida Que había una Fiora Que también No ha hecho mucho la partida Bueno Se queda un poco así Pero en general Los hemos reventado A grandes rasgos Los hemos reventado ¿Hay alguno de estos de AP? Que digas No hay ningún AP Así que lo que viene Es el rostro espiritual No hace falta Vamos a hacernos un Abran paso que voy ardiendo Que se llama así el objeto ¿Cómo se llama así? El objeto se llama Rescoldo Rescoldo De Mavi Abran paso que voy ardiendo Yo le hubiera puesto Ese título ¿Para qué? ¿Para qué te vas a inventar tonterías? En este lore Que aprendes Bueno El lore del lore Está bastante bien Lo que pasa es que hay Tantos campeones Que dices Lo metes todos en un runa de terra Y uff No cabe runa de terra O sea No caben ahí Es un poco Están un poco apretados Vale Estoy aquí ¿Qué hacemos? Hacemos 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 historias ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo ¿Cómo lo veis? ¿Cómo? ¿No? Vale Te hago atrás Es que estamos 4 aquí contra 2 Podríamos haber hecho algo Pero como no tenía rango Para lanzarme con mi ulti Pues al final ha pasado Lo que ha tenido que pasar Que nos hemos comido un torrado Y que voy a por ese negro Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Casi tengo rango Casi por el pelo de una gamba Me voy a comer ese negro Madre mía Que mal suena eso Joder tío Me lo podías avisar antes ¿No? De poner el guard Ay, qué pena No tengo nada Hombre, Grakas quita media vida Pero si lanza bien la ulti Y la única vez que lanza la ulti Ha sido para... Oh, ¿qué hacen estos aquí atrás? Ataca, ataca, ataca este Ataca este, ataca este Bueno, pues que se vaya el este Ajá Oh, que tenemos el negro pegando por ahí Dando vueltas Ven aquí Ven aquí, negro Ven aquí también Ven aquí, sí Ven aquí, sí Ven aquí, pelastar No te escapas Toma ya Te he golpeado Te he hecho un hit ¿Qué pasa aquí? ¿A quién estás persiguiendo? ¿Quién estás persiguiendo? ¡Que voy! Oh, que flash malo Te lo quito Has hecho todo tu trabajo Muy bien, te lo agradezco La humanidad Te lo agradecerá Pero me quedo con la kill No sé, me gusta el número 3 3 muertes en una partida Están bastante bien Oye, no te pongas tonto No te pongas tonto Que la tenemos, eh Que la tenemos Tú verás Tú verás Es real No te pongas tú también tonto Que la tenemos también Oye, déjame tirar esto Anda, venga Hostia, venir Que podemos haber tirado esto Tranquilamente Ah, sí, a correr Estamos bajo de vida Se han salido ellos de base No forceis la puta máquina Coño Ya habrá tiempo para tirarla Bueno, venga Va, vamos a tirarla Vamos a morir Ale, venga, ya está Estamos contentos Venga, corre Uy, qué manía Bueno, a ver Lo que he dicho antes Graga quita con su ulti Pero... Vale, no sé Yo voy a intentar hacerme esto Lo vemos posible O me van a atacar Me van a atacar, ¿verdad? Ahí estás Ven aquí Quiero hacerme esto Perdón, eh Oh, no me lo has quitado, campeón Ahí Corre, corre, corre No quiero No, no, no Que me da la gana No me da la gana De pelear con Warwick Corre de ahí Hostia, hostia Vete Qué manía Tío, hostia No siempre hay que matar Siempre hay que dejar Dejar a alguno por ahí Y voy aquí abajo Si eso ¿Qué te parece? ¿Matamos a esta campeona? ¿Eh? ¿Más borrilla? ¿Eh? 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 ¿Estás tú con Olaf aquí Tocándole lo que nos suena? Con mi Olaf, no, eh Con mi Olaf, no Es complicado Warwick, eh Lanzar bien la ulti es complicada Porque hoy llegas o no llegas ¿Verdad dónde está FK? ¿Verdad dónde está FK? Y creo que gracias a eso Estamos ganando la partida Y es una de las partidas Que ganas mal Porque dices Sí, he ganado Pero es que Porque un campeón enemigo Está FK Y ahí abajo Como que no llegamos Y la ulti es real Poco va a hacer ¡Ah! ¿Cómo va a hacer? ¿Te has quedado así? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo abajo Y vas a ir por Joder, macho El camino automático Es fantástico La IA esta es Uy, mira Un fruto del bosque ¿Qué hacemos aquí? O sea El negrillo no está Vámonos 12 segundos, dragón Te veo Te veo y te Y te lo compro La verdad Te veo y te lo compro Porque nada tengo Lo que viene a ser esto ¡Hala! ¡Venga! ¡Hala! ¡Bien! Dragóncito Para nosotros Y hay alguien Bajo de vida Lo noto Alguien que está Bajo de vida ¿Dónde está Ese campeón? ¿Dónde está Ese campeón? Que no me lo como ¿Dónde va a ser real? Por el amor De una madre Por Dios ¿Cómo que inmune? ¿Dónde estoy? ¡Joder! ¡Joder! Macho Que utiliza la lámpara El otro sin querer Y llego tarde Por tu culpa Tu culpa Tres ¡Hostia ya! ¿Dónde estás? ¡I'm here! Tengo los minions Estoy preparado Para luchar Bajo torre ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡No voy a ir! ¡Venid aquí! Uf Una teamfight Aquí abajo Es un poco arriesgado Yo los sacaría afuera Los sacaría afuera Y lucharíamos ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! El otro se va para allí Tenemos a la DC aquí Tenemos a la DC de aquí Tenemos a la DC de melee aquí Así que A ver Destruimos estos y eso Y no pasa nada Mientras ellos hacen eso Yo hago esto Yo lo veo bastante bien La verdad No sé ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué bajo torre? Estás muerta Ori O sea Es por tu culpa Has dicho ¿Por qué no? ¡Ojo! ¡A correr! ¡Oh! La torre Gracias Ori Yo creo que es hora de irse Pero rapidísimo Pero ya O sea A correr A correr ¡Ay! Hemos muerto todos Por pushear Todo lo que no está escrito Y en bot Tiran la torre ¡Ven! Ha sido un poco raro Como que nos sobra todo ¿No? Parece ser Creo que voy a comprarme El rostro espiritual Al final Al final sí Porque nuestra amiga Gragas quita ¿No? Esto No sabes No sabes cómo lo has hecho Pero haces que va La ulti Gragas con la Q ¿Cuándo y dónde? ¿En el nexo? ¿Cuándo? Hostia Eso tengo que verlo Macho El varón El varón ¡Ay! Es verdad Ahí patatasaurio Estás Estás atento El varón Pero el real se encarga Por un momento Pensaba que Por un momento Pensaba que La había matado Digo No puede ser Hoy llega a ser así Y digo Dios Qué risa Holy shit Hostia Por un momento Tío Hostia Las risas Las risas Que lo metemos En branch Gracias Y estamos todos vivos Es lo bueno de todo Quedaba Oriana Por Por revivir Oh Dios Qué bueno Hacerme este bicho Por hacerme Porque me aburro Como están todas las líneas Puseadas Me aburro Yo qué sé Me hago esto No me lo quites Ay amigo Soy el cazador Uh Pa' atrás No Estoy solito Estoy solito Bastante A ver Defendemos la torre Uff De defendemos la torre Madre mía Espérate A ver cómo hacemos esto Bueno Si se largan Si no nos dejan aquí A los minions Bien Hostia En top Vamos a ver cómo mueren Uy Viene este Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Ojo ahí Estoy de camino Pero ojo Quieta 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 No sabes quién está detrás De la pared No sabes quién está detrás Uh Uh Qué mal Hola Qué mal lo ha hecho ahí No 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 te escaparás No serás capaz ¿Por qué siempre se escapan A un punto de vida Tío ¿Por qué? Vamos a por esto Parece ser que tres y yo estamos solos aquí Parece ser No lo veo la verdad No lo veo No lo veo ni Uff Ni 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 harto de vino ¿Por qué tío? ¿Por qué se escapan Nada de vida? A ver Estamos Estamos como Combatiendo aquí Eh Eh Sigo teniendo Seguidos problemas Con Fiora Por el simple hecho Me ha pasado en todas las partidas Y Me he vuelto chino Durante un momento Me ha pasado en todas las partidas Yo con un compañero Pegando a Fiora Nos mata No sé tío Es un campeón Que sigo sin Eh Sin entenderlo El late de Fiora ha llegado La verdad es que sí El momento de Fiora Is here Seis segundos Tres para el real Dos para El calaveras Nueve para Olaf Y diecinueve para la otra Vámonos Vámonos Podemos hacer Hijo de puta Vámonos 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 Podemos hacer algo Podemos hacer Remontada Estar la remontada Señores Correr A cuatro patas Hostia Que voy más rápido Es real Ponte a cuatro patas Hostia Que si vas más rápido Mira como yo ¿Ves cómo te adelanto? Porque voy a cuatro patas Ya está Déjalos No alcanzamos Es real Que no nos alcanzamos No pasa nada Es real Es real Es real Es real Tres ¿Qué ha pasado? Corre 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 Olvídate de ellos No existen ¿Qué ha pasado? Pero corre Que no hace falta Tranquilicémonos O sea Las de ganar Las tenemos Completamente Tenemos 100% Las de ganar Tenemos que esperar Que se le quita Lo que viene Es el varón Que es dentro de nada Y ya está ¿Que cuándo Se le quita el varón? Ah ya se las ha quitado Ya está Ya no tienen varón Bueno Le faltan nada y menos Hay que esperar Y entonces ya Es la nuestra A ver Mmm Oh Te hemos pillado Campeona Te hemos pillado Bien Oh Que pesado Consor Y el guetón De mierda Bien 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 Vale Hemos muerto Todos ahí Pero han llegado Los demás Bien Vale 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 Hubiera estado mejor Si por algún casual Nuestra amiga y vecina Vamos a hacernos Hostia Que amago Podría hacerme un poquito De robo de vida Pero es que Quiero hacerme la trinidad Nunca me he hecho la trinidad Tío En una partida Pocas veces me la he hecho Porque es muy cara Muy cara Y no Y mi capital No me lo permite Pasa lo que pasa Y el móvil De vez en cuando Porque cuando estoy muerto Me aburro bastante En tener la pantalla En blanco y negro Que pues ya me he puesto Un minijuego ¿No? Porque si Algo Un Tetris Por ejemplo Un Tetris Estaría bastante bien Vale Olaf Te espero No sé Me caes bien Aunque antes me has tocado Un poquito lo que no suena Pero me caes bien Vamos con Olaf Olaf se queda quieto Escribiendo en el chat No lo voy a haber hecho Antes cuando estaba muerto No Que va A ver Tu 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 Hemos revelado cositas Por ahí Wait Dice uno Wait Por favor No me hagas Como la otra A ver Yo me he alejado Un poco del grupo Pero está como Un poco bien Oh Que pena Que pena Y creo que Ha sido Ha estado bien El tema de fallar Muerte 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 Vale Bien 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 Joder Que no muere Me tira Me tira Me tira Para atrás Me tira Para atrás Que está real Para aquí No hace falta Bien 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 Vámonos 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 Go 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 Power Rangers Go Power Rangers Ahora sí Ahora sí Hostia Madre mía Ahí va Para avanzar un poquito más rápido Corred 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 Vamos aquí Y luego vamos al otro Y así eso al nexo Vamos directamente al nexo A la que pienso Que cojones No la verdad es que no nos da tiempo Hombre nos daría tiempo la verdad Al nexo Al nexo Al nexo Al nexo Al nexo Bueno pues nada Vamos a hacer esto Vamos a asegurar un poco más Vamos a asegurar Yo sí Yo estoy con Dolav Vamos a asegurar un poco más Sí Estoy con Dolav Reventamos dos líneas y fuera Oye Es que ahora nos van a reventar Tío Y es que no me da la gana Macho Es que la otra Es que nos van a reventar No sé ¿Qué quieres que te diga? Oh Se han rendido Podrían haber aguantado Y se han rendido Toma por culo Oye Muy bien Oye que falla la ulti He sido yo Hombre No ha sido Riot He sido yo Que he hecho Y me he pasado A 55 puntos De subir a Bronce 1 Al nexo Dale Que está en toque La verdad es que sí Está en toque Estaba ahí Estaba Quieren reportar de real No sé por qué Pero bueno Quieren reportar de real Bueno vale Oye Tu vida Sí El nexo estaba a un toque Pero es que No sé por qué Con la fuerza que teníamos No me veía capaz Como para derrotar O sea Como para destruir el nexo Lo que veía era Que Íbamos al nexo Ellos saldrían Y por la idea De intentar matar Intentar destruir el nexo Etc Al final se quedaría Ahí un Vamos O sea que al final Se quedaría un punto El nexo Eso es mi idea Con lo cual Que yo he ido más Con Olaf En plan de Aseguramos dos líneas Con un buen push Y tenemos un tetop Con una torre Con dos torres Pero la primera Creo que está un poquito tocada Entonces aseguramos bastante Y que intenten defender Y como están defendiendo Yo hubiera pensado Digo pues Nos vamos a varón Y entonces ya Puseamos al final Pero Se han rendido al final Que no está nada mal Oye Son las 9 y 7 aquí En Spain Y Porque a lo mejor Hay alguien de Por ahí al otro lado del charco Quizás tal vez A lo mejor no lo sé Así que vamos a despedir El vídeo El vídeo Madre mía El El directo No tengo agua Curiosamente aún tengo el bol De palomitas Del domingo Y estamos a martes Así de vago soy Así que nada Es madura hasta el miro No os preocupéis Nada Que nos vemos Y recordad En una horita El que empieza su directo Y si no conocéis a Eric Roth De Liendas y Videojuegos Pues no sé qué coño Estáis haciendo aquí Porque es imposible Que no lo conozcáis Conociéndome a mí Pues eso Nos vemos Adiós